¡No vaya! Yo no podría evaluar una pintura de Picasso, pues desconozco la intención en cada trazo, ni la técnica aplicada en su pincel. Yo no podría decir si Lorca es más poeta que Machado, pues no me veo para nada preparado, ni tampoco cualificado. Si cuando era arte, tan solo puedo callar y admirar, como evaluaría la partitura que escribió Faga, si no sé significado de la figura en un pentagrama. ¿Cómo puedo comparar un violín cantando una melodía con los dedos de flamenco que armonizó Paco de Lucía? Arte, cuando se habla de arte, se ha dado un sentimiento tan hermoso y tan grande, que hay que tener talento y algún conocimiento para poder jugarle. Por eso me parte el corazón ver al frente de la asociación, de los comparsistas a un presidente que está criticando en un programa. A su propio asociado, carnavalero frustrado, con trama aprovechado y repotente, tú no eres mi presidente, tú no eres mi presidente. Gracias. 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 Gracias.